¿Alguna vez te has preguntado cuál es el monumento más emblemático de cada capital de España? Sevilla. Nada puede quitarle a la Giralda un lugar como el símbolo más importante de Sevilla. Zaragoza. No podía ser otro que la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Este templo fue diseñado en estilo barroco con la idea de convertirse en un lugar emblemático. ¿Sabías que fue inspirado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano? Oviedo. ¿Qué vamos a decir? Tenía que ser Santa María del Naranco porque es simplemente única. Esta joya del prerrománico asturiano no solo refleja la importancia del reino de Asturias en el siglo IX, sino que también es un verdadero prodigio de la arquitectura. Palma de Mallorca. Por supuesto, su catedral es la reina del patrimonio balear. Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria. Canarias es la única comunidad con dos capitales. De Santa Cruz es la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y de las Palmas de Gran Canaria, el Castillo de la Luz. Santander. El Real Palacio de la Magdalena. Llama la atención los aires ingleses del conjunto, ¿verdad? Toledo. A pesar de esos muchos tesoros, hay uno que brilla con luz propia y es... El Alcázar. Valladolid. La Academia de Caballería no llega al siglo de vida, pero tiene todo el sabor de los grandes palacios renacentistas. Barcelona. ¿Cuál creéis? Pues claro, la Sagrada Familia, el monumento más visitado de España. Mérida. Mencionarla es pensar de inmediato en su tirato romano, el símbolo más emblemático de la ciudad y de su herencia latina. Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela. El único monumento que puede presumir de atraer a personas de todo el mundo que se acercan hasta ella recorriendo cientos de kilómetros a pie. Logroño. Tiene su principal seña de identidad en la Concatedral de Santa María la Redonda. Madrid. El Oso y el Madroño es tan inseparable de la identidad madrileña que este punto de la Puerta del Sol sigue siendo el más fotografiado. Murcia. La Catedral de Santa María, una obra maestra del barroco español. Pamplona. La Ciudadela de Pamplona es insignia de una de las ciudades más verdes. Valencia. Su impresionante catedral refleja la esencia de la ciudad, pero es su torrecampanario que realmente capta su verdadera identidad. Vitoria. La Catedral de Santa María ha recibido varios premios prestigiosos, gracias a la excelente rehabilitación que le hicieron. La Catedral de Santa María.